voy a tirar y repetir, eso es lo más potente que tengo vale, de otra más humor, oh lo que has hundido, mira que bien perfecto oh y se pega encima que bien voy a tirar tu sola y ya está bueno, tirame, no sé que tiré porque no vi, estaba viendo otra cosa en todas formas le quiten igual, o sea, mira pa' qué así pasa Toxel 19 solo me queda un Pokémon, pero voy a mantener la sangre fría el Rabbut de pistola agua creo que la mata, no sé no no, no creas que me picas nada va a su casa 16 de Libby y ya está cómo es posible que seas más fuerte que yo si ambos tenemos la medalla planta quizás porque he entrenado bastante pero bueno has mejorado mucho Maril, yo no pienso quedarme atrás un revivir, bueno solamente me sirven para que a mis muertos venga, nos espera Faith la linda es de quien hace tipo agua pero no lo voy a hacer hoy, hoy voy a hacer otra la ruta la ruta esta otra pluma más que no me sirve pues qué, lo voy a hacer ahí en dos si hay objetos aquí brillantes pluma de igor esta tampoco me sirve otra pluma más de seguro aquí pluma ¿Qué? ¿A poco le gusta una estación salvaje? ¿Qué? Tal vez me dio esa salve de vivir. Me saca 6 niveles. Esa es para... Al Corbis Cuadr. A la adicional de esto. Hasta que conseguimos a nuestros miembros. Es facilada. Mira como viene la tiranía. En muchos cosillos. Crítico y todo. Venga ya con los críticos, eh. Es que pasa en ese picoteo. Queda el dedón. Venga, picoteo. Esto es más potente. Es más rápida que yo. Pero de todas formas da igual porque esquivo el ataque. Venga, una más. No tiene peles. No vale. No me quitas nada. Bien. Y ya está. Pero el estero del dedón era más rápido que yo. Pero bueno. De todas formas da igual. Veinticuatro. Veinticuatro. Veintisiete. Veinticinco. 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 Es la primera vez que veo que un Pokémon saliera volando enfrente de mi cara. Vale. Aquí hay más entrenadores. Veinticinco. Veinticinco. Y algunos a todos son mis... ... Yo tengo a Libby en medio. ya sabemos la regla